De gustizo la brajada, dais pastores, ecusi de entidad depurada. De tripulias, quin solevento, sota zapa, sota junies, turutrumen. A lana y costa, a pesa, a fango, a mandra, a longa, a esquina, a torta y a palaza, adeus. Sos pastores de sardinha, non sú veres in dovo e soro. Non sú nande, quino e regina, de viver bene, quino e coro. Sos pastores de sardinha, unha vida, sas campañas. In beso a buscos e montañas, imbates pianos e alturas. Te tripulias, quin solevento, sota zapa, sota junies, turutrumen. A lana y costa, a pesa, a fango, a mandra, a longa, a esquina, a torta y a palaza, adeus. Sos pastores de sardinha, non sú veres in dovo e soro. Non sú nande, quino e regina, de viver bene, quino e coro. Sos pastores de sardinha, unha vida, sas campañas. In beso a buscos e montañas, imbates pianos e alturas. Sos pastores de sardinha, unha vida, sas campañas. In tantas carías e trascías, a con carta e a poquetiña. Sos pastores de sardinha, sos pastores de sardinha. Sos pastores de sardinha, unha vida, sas campañas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!